El mango es una de las frutas más consumidas en nuestro país. Su color, su inconfundible aroma y su sabor lo convierte en el manjar tropical y natural preferido de muchas personas. Zacatecoluca es una de las zonas con mayor potencialidad en el cultivo del mango. Posee abundantes nacimientos de agua. Por esta razón, la tierra siempre está fértil, produciendo en cada cosecha hasta más de 800.000 toneladas de mango, siendo esta la zona que abastece algunos mercados de mayoreo como el Central y la Tiendona en San Salvador. Al lado sur del Parque Ichanmiche se encuentran ubicadas alrededor de 80 fincas que tienen plantaciones de mango hasta con 60 y 80 años de existencia, subsistiendo de la producción y comercialización de esta fruta alrededor de 600 familias. Ya estando en estas fincas, nos da la oportunidad de conocer los más de 50 variedades de este fruto tropical. Entre ellos encontramos el jade, panadés, el azul, el manzano y el indio. Aquí, con mucha agilidad y destreza, van subiendo hasta las copas de los árboles para iniciar la corta de este fruto tan esperado en los meses de marzo a abril. El Parque Ichanmiche es el escenario perfecto para que los viajeros nacionales y extranjeros disfruten al máximo de su clima, su ambiente tropical, refrescándose en sus piscinas, pasando un ambiente agradable y, por supuesto, celebrando el Festival del Mango. Esta clase de eventos fomenta el desarrollo del turismo comunitario, rural y la fruticultura. Don Antonio Martínez, ¿dónde cosecha usted estos deliciosos manguitos que me dan ganas ya de írmelos comiendo como mango en flor? Mire, gracias a Dios que sembré una finca, fíjese, y ahora estoy cosechando de este mango para que aquí en el turicentro de Ichanmiche podamos venderlo hoy en este evento que va a ser del Festival del Mango, para que vengan todos los amigos y amigas a comer mango en flor el próximo domingo aquí en el turicentro de Ichanmiche. Los asistentes podrán disfrutar del Festival Gastronómico que se caracteriza por ofrecer platillos gourmet elaborados a base de mangos. Estoy aquí contento de estar en este festival, que el primero día va a ser el 30 de este mes, pues tenemos unos deliciosos postres que no te puedes quedar en casa, tienes que venir ese día a degustar estos postres. Tenemos unos cupcakes rellenos con mango que llevan un toque de ron, también tenemos un pastel de mango que va relleno con una mermelada de mango con un mango indio que tiene que ser el mango y unos tres leches que van con sabor a mango también. Y el propio día del evento tendremos muchos postres sorpresas que no te puedes quedar en casa, tienes que venir a degustarlos. La verdad que muy contenta y emocionada al mismo tiempo de estar otro año más en este turicentro y a deleitarle a nuestros clientes una variedad de postres. Para nosotros es un reto año con año, tratar de darle lo mejor al turista, al cliente, que se vayan satisfechos del producto que nosotros le estamos ofreciendo. El Instituto Salvadoreño de Turismo está por celebrar su séptima edición. Me acompaña en esta ocasión su majestad Marielos, que nos honra siendo la reina del mango de esta edición. Y aquí vamos a estar en un día disfrutándolo lindamente, porque como ustedes pueden ver, este es un parque que lo caracteriza que en todas sus 40 manzanas hay de todo tipo de fruta y lo que más hay es mango precisamente. Y vamos a tener una agenda artística, cultural muy bonita también. Tendremos la presencia de Salsa Clave y Ligia Morales. Va a estar la vocalista Mendizábal. Van a haber payasitos, pintacaritas. Vamos a tener de todo para que todas las edades diferentes, según sus edades, puedan disfrutar una marimba, puedan disfrutar bailar, cantar, que se pueden bañar, pueden comer, la gastronomía que va a haber. Ese día va a ser todo a base de mango. Ahora en esta demostración que le hemos hecho a la prensa, pues ustedes han podido ver que cada vez los salvadoreños y las salvadoreñas hacen uso de su ingenio y realmente nos esperan buenas cosas para este 30 de abril. Y reiterarles pues esa invitación para que vengamos todos a disfrutar a nuestro séptimo festival del mango. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!